Mi bandita color frijoles pues exactamente aquí es donde se termina pues un poco la civilización hasta se puede notar que ya no hay pavimento aquí mi maiz aquí exactamente donde estoy pisando es donde se termina el pavimento y solo basta con que nos demos la vuelta para que empiece pues todo el espacio que les vamos a enseñar que es la zona sin vida entre Iztapalapa y Tláhuac mis maiz Nadie te creería si le cuentas que hay kilómetros y kilómetros deshabitados en Iztapalapa que es la alcaldía más poblada de la CDMX pero este es un tramo de unos 20 minutos entre la colonia Minas y San Francisco Tlaltenco donde apenas y toparás a una persona andando a pata o en vicla lo que si vas a llorar un chingo es basura, llantas viejas y algunos animales en condiciones bien ojetes es increíble como unos pasos pero neta a unos pasos del barrio hay una forma de vida bien distinta a la de la ciudad wey donde predomina la basura y el abandono y solo resalta allá a lo lejos la gran metrópoli que siempre se muestra al mundo pero también está otro espacio completamente solo es la CDMX mi mai y también merece ser visto por todos así que bandita acompáñenos a este recorrido por la zona sin vida entre Iztapalapa y Tláhuac aquí esta barda mis santos que estaba de este lado la teníamos pintada con nuestro show era la única sobreviviente de esta bardita y ahorita ya llegó Claudia Sheinbaum a apoderarse Claudia de por si ya me caías gorda ahora te detesto todavía más vamos a continuar aquí mis santos como se puede notar pues entre más abandonada vaya estando la zona o donde se acaba el pavimento exactamente pues la banda ya te toma otras confianzas y ya empieza a tirar aquí la basura mi mai el clásico cascajo que está fuera de los cantones wey hay un lavabo pues aquí luego hasta sueltan acá animalitos muertos mi mai de hecho hay anuncios ahí de que no se tire basura que está prohibido tirar basura ah creo que pisa shit luego que ya estaba seca mi mai luego que estaba bien vieja wey si no me era valido ahorita en este recorrido creo que lo más leve que nos puede pasar es pisar shit no hay que seguir aquí está la mina el poli mina el poli para toda esa banda que pide instagram de la minita ahí está el instagram de la minita el poli es donde termina pues esta colonia que es minas aquí estamos pues ya al final de la delegación de tapalapa está muy cerca mi barrio y ahí todo derecho de jalpa como a cinco minutos para arriba es donde está está este espacio y el recorrido que vamos a hacer es el siguiente vamos a echarnos todo el trayecto que es de esta avenida de terracería hasta cruzar a donde está tláhuac mi mai y para este recorrido nos vamos a ahorrar muchísimo muchísimo tiempo mi mai este trayecto normalmente si lo haces es yendo a rodear hacia chalco o rodeando todo ermita hasta salida periférico y este es un recorrido que te tardas hora y media aproximadamente y ahorita lo vamos a hacer yo creo que en menos de media hora pero eso sí está bastante peligroso por eso nadie lo usa además es mucha terracería y aquí esto es lo bonito se va poniendo peor y pues las llantas de los carros es muy difícil que pasen ya para que les cuento vamos a seguir haciendo este recorrido y descubramos esta zona sin vida entre xtapalapa y tláhuac mis maíz y pues ya si nos encontramos gente si encontramos vida platicamos con la bandita que estén o para ver cómo está el pedo de vivir como en esta zona que la neta dudo que haya gente bueno es difícil vivir hasta acá de esta parte para arriba ya no hay transporte ya no pasan combis güey ya no hay mototaxis ningún taxi te va a querer traer por acá güey seguiremos grabando poco a poco y nada más que encontremos a alguna persona algún negocio alguna casa algo pues ahí les vamos a tratar de platicar con ellos para ver qué tal está bastantes perritos y hemos visto güey de perritos que no están en condiciones chidas la neta se ven acá como con sus costillitas de más te dan bastante tristeza ahorita la rebota a ver si los podemos echar una baixa no con comidita o con un poco de agua pero ahorita como pueden ver en el avance que ya llevamos ya se alcanza a ver todo el y es un llano güey ya hay basura güey teles viejas cascajo por todos lados un puerquito güey estos puercos ahí como dos puercos tres puercos güey cuatro o cinco güey se camuflajean güey qué pedo están bien flacos güey qué pedo pues si está bien gacho que iban aquí güey como que está tristeza que iban aquí güey no mames está bien erizo güey yo no soy tan animalista como un chingo de banda pero pues se siente gacho no güey que estén ahí como se ven como bien abandonados güey la neta es que también no es mucha diferencia como están dormidos allá como duerme el santos en su casa no también hay sido esparramado mi mae en el piso y todo lleno de tierra toda la cola llena de tierra mi mae el perro es igualito al de los memes no güey tampoco no mi santos el perrito de los memes este que está aquí ese carnal como caen muy bien estos animales me cayeron muy bien pues ha de haber comida porque hay un carnal está comiendo un poquillo se alcanza a ver o no sé si ya tanta esa sombra que está comiendo tierra mi mae y aquí estamos viendo lo que yo creo es la última de las últimas cámaras del c5 mi mae ahí está esa torre pues eso sí los puerquitos no tienen una vida digna pero wifi no les va a faltar aquí estamos exactamente en frente de los de los puerquitos y se alcanza a ver pues todo eso que es istapalapa mi mae todo toda esta zona que es istapalapa se alcanza a ver un poco hasta allá hasta la zona centro donde están los edificios más altos pero pues estamos aladito mi mae se ve que empiezan las casas aquí a nada güey estamos aladito de istapalapa y hacia allá es lo el objetivo y pues no no va a estar difícil porque pues algo una recta solamente el camino si está culero pero pueden ver desde ahorita que pues si es algo raro como que pues que haya puercos que haya tanta basura que haya tanto llano güey por acá en istapalapa pues está cabrón o sea apenas vamos empezando güey estamos encontrando acá dos tres dos tres cosas que llama la atención en este espacio sin vida que como le repite está entre istapalapa y tláhuac mi mae pero aquí poco a poco ya se va acabando la basura no sigue estando completamente limpio pero ya la basura cuenta cantidades tan grandes como estaba allá atrás ya se va terminando y eso está eso está un poco más chido la neta aquí nos encontramos una pequeña casa estoy hablando así bajo porque al parecer se vive banda no bueno que se parque aquí este pues es un buen techo para vivir güey se ve raro planta no sé que se haga por estas cosas por esto de en este tipo de lugares güey pero no creo que yo creo que haber banda que prefiere pasar la noche ahí que estar acá en la calle mi mae no sé muchas cosas de oscuro para adentro y pues es de lo poco que hay aquí de pues de casas bueno de algo así como habitaciones no ve como que parece que es como un intento de negocio que que parece bajo ya anduvimos más de chismosos güey pues ya vemos que no hay nadie nada serán como cobijas que se veían y estamos aquí entrando güey está bien está bien solo está bien no tiene baño güey pero tampoco huele a la mierda como que aquí no cagan güey hay como líquidos pero raros que no son coca ese no sé que sea güey su gel antibacterial porque la higiene ante todo güey se ve antes de comer se echan su gel si necesita antibacterial su encendedor hay una un cadáver de cigarros güey está muy raro aquí güey leche de almendras güey ese güey es todo un hipster güey leche de almendras mi mae a huevo pues a como se ve la verdad no huele nada más huele no huele a nada güey no huele culero no no huele ni siquiera como a viejo como abandonado el aspecto de que todo se quemó no güey como que todo esto se quemó no sé si alguna vez aquí ahora han quemado basura o al chile hasta pues magia negra quien sabe no porque de que aquí llega gente con cosas raras si mi mae conforme vamos bajando se va encontrando menos basura como como decirlo como basura de casa güey y encuentran más como desperdicio como de construcción algo así güey encuentran más tabique llantas güey un putal de llantas güey y del otro lado encontramos a personas trabajando que no necesitamos si están sembrando si están haciendo algo pero están trabajando como en la tierra al parecer o igual pues puede ser banda que está tratando de sacar lo mejor de la basura que encuentra tirada como rescatar el pet o cosas así la verdad desconozco pero no quisimos interrumpirlos ahí en su labor pues es muy raro que en el trayecto que llevamos ya llevamos varios minutos si no me equivoco unos 20 o algo más y pues son las únicas personas como el único grupo de personas que vimos no solo tres personas y trabajando y pues seguiremos seguiremos hasta que encontremos más y logramos platicar con alguien en este trayecto buenas tardes jefe buenas una agüita carnal le gustas gracias ustedes son de por aquí mi carnalito si es del pueblo cuál es el pueblo es que por aquí casi no topamos de jalpa minas es el cerro viejo de tlagua es el cerro viejo de tlagua para allá si jefe así es para la película así es primeramente esa película para dónde para dónde se dirige mi mae a la chamba ese recorrido diario aquí ya terminamos ya terminaron de la chamba y ese recorrido diario aquí en bici que se lo rifan patrón si caminando también y cuánto tiempo es caminando más o menos de aquí para allá no pues todavía les falta tres es una dos tres bajadas y después sigue la portillo unos 15 minutos 20 estos terrenos se denominan muy altepic muy altepic y trancatitla muy bien jefe venimos a sembrar árboles que bien jefe no jefe muy bien ecología pues está haciendo una labor que nadie hace que es muy importante para todos nosotros jefe se los agradezco mucho jefe nosotros sembramos y les ponemos agua pues somos del pueblo ah que chido jefe y eso es parte de su trabajo es como algo que hacen por gusto de sembrar árboles si aparte son nuestras tierras ah que bien son no muy bien jefe no lo dejamos en el olvido muy bien perfecto si porque hay muchos hay muchos espacios que están en el olvido y que bueno que ustedes no lo dejan así eh muy pocos que sigan su camino y que gusto conocerlo jefe ahí continuamos el recorrido y aquí estamos pasando debajo del segundo c5 que hay en este trayecto pues me daba tranquilidad que hubiera dos cámaras en este sobre este camino que no estuviera tan solo pero pues la de aquí ya se la acaban de chingar ya no existe la cámara ya se la robaron y hasta el wifi se robaron no se como lo hicieron pero ya no hay wifi ya lo tiene alguien en su casa más para allá adelante pero pues si ya eh pues es algo que la neta está agacho wey porque pues ya no se ya no puede haber seguridad de por si es un lugar que es muy solo e inseguro pues sin esa cámara todavía un poco más no a ver creo que hay una persona por ahí a ver si ahorita quiere platicar un poco de nosotros buenas mi jefe buenas nos gusta una agüita jefe un refresquito una agüita a ver si eso es todo una agüita bien fría patrón no al pedo eh todo es al aire cual jefe a ver pues enseña no se puede se puede pasar si si me vengo a las 5 de la mañana es que tenía piedra ahí y ya no más que la subo para arriba a huevo jefe y usted a que se dedica que es la construcción siempre en el campo es más que ahorita como me dicen que le haga linderos no se me dificulta nada todo lo no pues ya trae un don jefe porque dice como sin el sin el como le llaman nivel no sin nada de eso todos pasan y dicen aparte a todos donde quiera que vuelo los encuentro ahorita desde las 5 de la mañana me aventé en dos horas y todo este que estaba ya te voy a tratar de sacar este adelante si se guarda cuando el sol está más fuerte ya sale cuando vuelve a bajar o se la rifa así así ando yo en el sol el sol es mi dios siempre a huevo jefe me gusta esto porque ando muy ido que chido patrón y donde es usted donde vive por aquí de aquí arriba en tenorio es de aquí de tenorio y siempre le cae acá a chambear me gusta no vas a me buscan me dicen dame tu teléfono pero pues deje su teléfono aquí jefe para que si que haya algo no pero sabes lo que pasa que es que luego me buscan y me hablan y no quiero si me entiendes si lo andan en otras cosas si por eso o luego le llaman y su esposa que paso patrón quien le esta llamando no ya le echan la bronca o que no lo que pasa yo no se que están juntados vivo solo pero me gusta el ejercicio mira tengo que ir al ratito y las piedrotas hay que saberlas no pues a ver pues a ver y diga enséñame como se mueve este pedo como es esta donde la pongo a ver cual seria a ver aqui para que se vea que tenga cara ira esta seria no te vas a lastimar porque esta si esta muy pesada hay unas que estan pesadas a ver a ver voy a tentar cargar esta ay wey no mas esta pesada a ver a ver hay que saberlas agarrar y como la acomodo jefe si asi que tenga la cara asi andale ira hago asi a ver asi si asi asi como esta asi no esta la acomodo porque esta grande para que quede a la parte para que quede bonita no si yo nada si esta aqui mis mamas pero ustedes el que le sabe maestro y en la del campo que es a lo que se dedica usted patrón al campo a la siembra si a la siembra y que es lo que siembra a la base a tomate y todo y esta tierra es como para sembrar todo eso o se va a otros lados a sembrar todo lo tambien si no mas hay que saberlo sembrar y hay que laborearlo porque luego este se enyerva mucho hay que trabajarla bien la miel para tener mucho labor y quitarle todos los trompezones y correr bien trabajando una con las cajas de calabaz aquí cortamos 2.900 cajas aquí en las 2 huertas un millón si se llevó el patrón un corte pero papa de a dos botes de una aquella caja rápido ven corto jefe no vio la verdad no me imaginé que por aqui sembraran y todo eso con dos botes de acá y cortando y toda esta mano ya la tenia negra para estar asi cortando con un cuchillo papa que esa baby muchos ya llegan que vienen aca ya nomas acaban y se devuelven si pues si nada termina bien madreado de estas chingas no pero yo no yo ahorita me da ganas y si todavía llega y hacer a su casa seguir chambeandole me distraste a hacer algo pero ahorita en un ratito una media hora ya me aviento no que rifada la vez cual es su nombre maestro jose de jesús mi jose de jesús que gustazo conocerlo patrone si la neta la mera chulada aquí jefe no te digo que corena el resto que pasa no para trabajar todo de quiera no por dios donde quiera ando hasta allá yo ando hasta allá arriba como la mitad de cerros donde estoy chambeando que tan cierto es jefe que dicen que por allá esta como magia negra y acá esas cosas no lo que pasa es que llegan dos tres brujeres a hacer no hay magia negra si hay el charro blanco uno que sale así se sube en la palma y hace como males pero yo de las cinco de la mañana te digo que a las cinco aquí a las cinco de la mañana jefe a las cinco ya estaba aquí por dios y luego a las cuatro de la mañana me cita un patrón ya me voy corriendo hasta allá abajo pues ya traigo el machete shhhh no pues con este jefe ni quien se le acerque jefe no no traigo otro pero como vi en el otra vez si ah con este si le cortas no osea cualquiera así sea el cual como de no pero es que con este si le agarras y le colo ay we a ver si o no no pues si esta bien pero y tiene un chingo de filo jefe yo le saco filo y todo pero es que también es que para eso hay que usar esto porque llega loco yo si me lo que si a huevo si con esto si lo destripas lo jala así a huevo no pues esta tos si pues usted viene a ser su chava pues no falta el pasadito de verga que salga así me los llevo no pues si patrón así es así es la vida de este lado jefe se ve que esta bien fuerte jefe cuantos años tiene jefe se puede saber treinta y siete ah se ve mas chavo como de veintidós pero me gusta porque es lo que me dicen yo no fumo ni nada y estoy casado y me gusta andar por allí para acá y no me siento mareado y ellos nos dicen los patrones ya descansa no pues hay gente que nació para chamberos usted es uno de ellos jefe si me gusta soy guerrillero es a huevo jefe si verdad a huevo patrón es así no la chamba muchos son huevones ay ya me cansé no yo me acabo estoy si me dicen echame la mano luego pasan así y hace ocho días sembré este amaranto ahí arriba al huevo me dice para que te echame la mano dos horas me dio trescientos barros pero agarre la sembradora pum pum y que la agarro ya enverguiza no que me lo llevo no es por presumir pero si me gusta pero pues ya le sabe ¿no jefe? si no me canso te digo pues cuando estaba acostumbrado a trabajar jefe ni nada y digo como traigo esta que saca ah huevo si ya es de uso rudo usted jefe ya está su cuerpo está hecho para el uso rudo jefe es verdad se acostumbra uno la chamba gracias a dios el que tiene dinero el que quiere dinero el que quiere lograr hacer algo es como la escuela ¿no? ustedes que tienen escuela y todo pues no tanta pero yo con esto yo pienso que es como la escuela no se me dificulta nada que me dicen pues es otro tipo de aprendizaje que no se da en la escuela es otro aprendizaje para la vida distinto jefe y muchos campesinos me enseñaron aquí y ahora ya me dicen me dejan solo ya le siembro y todo allá arriba se meca la vasita ya va que así serio por dios llevo como una semana ya ya un mes que sembraron no sale y ahí se me salió pero bonita no es que teniéndolo hay que tener buena mano para la escuela la neta si pues si no es para todos jefe no todos le saben ¿no? que te crees que no uso guantes patrón si a pura mano acá no traerá como ni pampolla ni nada si eh no pero con esas manos un cachotadón que le da alguien jefe y lo noquea en corto ¿va jefe? en corto ya ves que uno si una nalgada a una morra no hasta la deja sin pierna patrón eh si hay que tener cuidado con esa mano jefe no si 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 la neta no esta así como acá como puteada ni acá cayosa a huevo así digo ¿no? porque no me valorizo y todos veo que se ponen como vacas vavientas a huevo el sol es mi dios me llevo esa frase jefe me llevo esa frase de usted cuídese mucho mi patrón eh gracias igualmente yo nomas me aventé un licuado y avena, maranto, plátano y chocomil y con eso aguanto todo el día ¿cuál es el secreto? a ver cuál es jefe a ver qué es amaranto, avena, plátano y chocomil manzana y luego de papaya así pero con eso te avientas un litro y me siento en corto ¿y cómo llega aquí jefe? ¿usted llega a pie, en bicicleta? no, no me gusta bicicleta puedo comprar una moto un carro cualquiera pero no me gusta caminar pues caminar aprovecha es que camino para allá y para acá es que ando para allá y para acá ¿sí me entiendes? ¿y de aquí ya regresa Tenorios a su casa en la noche? sí Tenorios, no ahorita en una media hora ya llego me pongo a lavar mis trates me echo un baño ya de reposo no me canso te digo no, sí ya me duro como a las 12 y todo ya me levanto a las 5 de la mañana y lavo mis trates los lava dos meses antes de salir y al despertar ese jefe sí, me gusta es todo luego pasan así como ustedes campesinos mira parquita descansa échate una frutita me dan frutitas por dios ¡ay weo! ni las víboras me dan miedo ¿a qué víboras? había harta víbora por ahí luego sale por dios santo y me han pasado así en mis pies así y muchos hasta los patrones traen su palo su bastón dicen de cuidado con las víboras o luego ya señores dan me dicen desenhiervame aquí haz de cuenta aquí hubiera hierba quieren que les hierve y les da harto son miedosos pero tú te buscas el miedo ¿no? sí, pues sí porque si la ves aquí a mí me han salido voy por la levanto la piedra y salen las víboras ¿y qué les hace? o las deja hacer nada más a veces las dejo y luego las agarran las cortan ah pues con ese pinche machetón jefe sí qué chingón le va a hacer una víbora ¿no? en corto sí, pero sí hay víboras no, aquí abajo es para andar con cuidado entonces hace dos años una cascabelita chiquita pues así como así ya después que el agua se te avienta luego se te... ahí está la chirrionera por acá arriba agarra y te corretea ajale pero está bien gruesota así bien gruesota por dios he visto cascabelita la chirrionera es de acá sí, una grandota se come a los perros y todo a la virga un campesino me dijo pasar de ahí ten cuidado parita porque aquí porque estaba haciendo amapostería ten cuidado porque la verdad aquí salió la chirrionera y me correteó y hasta se cayó por dios es que son chirrionera y se te ven y te corretean verdad de dios se cayó y siembra arriba por dios no, pues está peligroso aquí no es terreno como para pasar entonces caminando si no le sabes aquí ni te arriesgues a pasarle porque te va no tengo miedo pero la gente que no le sabe si está más peligroso como usted porque ya le sabe no le tiene miedo a las serpientes y todo te buscas el miedo es que levanto piedra patrón y salen hartas víboras no, pues no me hubiera dicho antes de cargar la jefe imagínate me hubiera salido una y yo no iba a saber ni que hacer patrón ayer sacamos harta de allá y nos salió una también pero se meten rápido es que cuando la mañana es cuando duermen están tontas luego pasa el tractor patrón y pasa la víbora y no la mata el peso del tractor haz de cuenta si ahorita pasa una víbora la aplasta si no la mata y sigue ahí como si nada y sigue como si nada ¿y cómo se van mochando la cala? nomás sabes que es que el veneno lo traen en los dientes aquí o sea cuando te agarra te muerde y trae acá cuando lo quieras matar su pescuezo y ya no pasa nada pero si la cortas acá sigue y el veneno y te puede morder y te carga la verga uno que se llama acá de allá arriba lo picó y se murió el señor ay wey ya cada vez nos está asustando más jefe cada vez yo me dan más ganas de subirme a la camioneta y tomar camino para allá jefe porque si hay varios peligros aquí de andar caminando patrón pero es que te acostumbras no tengo miedo si se acostumbra jefe si se acostumbra se acostumbra uno está muy chido te lo buscas como ves también ¿verdad? si a huevo aquí se alcanzamos a ver un cantoncito de este lado es un pequeño cantón igual así con piedras como las que ponía el jefe allá hay un perro de esos que parecen lobos wey al parecer si viven porque tienen ropa tendida tienen su dish mi mai es la única casa como habitada que hemos visto hasta ahorita wey se ve sola se ve como nueva wey se ve como que es reciente pero es lo único que hemos encontrado hasta ahorita aquí hay como láminas y cosas así no sabemos si viva gente o no pero aquí hay este el rancho tracatitla rancho tracatitla aquí es donde estamos pasando eh pues aquí ya podemos ver más casas aquí ya nos vamos a bajar a platicar un poco con quien topemos pero aquí ya empieza un poco lo que son la pues la civilización mi mai pues ya no hay ya no ya hay más casas wey pues como ves aquí platicamos aquí un poco a la vanita pues nos acercamos aquí a platicar con el del mototaxi todo el pedo ahora vamos a con el del mototaxi a ver que transita ¿no? aquí estamos con mi buen carnalito mototaxista aquí de Tlacuac mi madre desde hace cuánto tiempo desde hace 10 años 10 añitos ya dedicado pues que eres este de los primeros y ya ya llevaba mucho tiempo la ruta cuando tú estabas por aquí carnal eh llevo tiempo la ruta oye tú nos contabas algo de cómo está la onda acá de la frontera entre Iztapalapa y Tlacuac no es todo recto va como cómo está la onda no es como zigzagueado tío ahora sí que empieza de el límite está un poquito retirado es donde nos dijiste que está el C5 como la C5 ahí el poste algo sí tengo entendido ah ahí está como el límite ahí está el límite y sube así de todo ah huevo y sube la mitad del cerro la mitad de este la mitad de Iztapalapa y la mitad de acá es Tlacuac y es Tlacuac baja y pasa Santa Catarina ay wey con el estado de México también sí 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 para que es ya Chalco Valle de Chalco ¿no? y todo eso muy bien sí estamos con una frontera acá del estado Tlacuac Iztapalapa y varios lados ¿no carnal? sí así es ah huevo entonces como dices acá ya cuando pasa el C5 pues ya todas las casas que vas del lado izquierdo ya son pertenecen a Tlacuac ya no es nada de Iztapalapa me parece que sí hay parte de Iztapalapa también en casas nuevas que pertenece también a Iztapalapa vale carnalito hay una nueva que está ahí arriba ah va que chido que chido ¿sabes cómo se llama esa colonia? no sabes cómo se llama la colonia nueva no como es nueva si no se bautiza carnal todavía no ah huevo que chido carnalito y cómo está el onda por aquí está tranquilo wey está pesado el ambiente está relax está tranquilo wey ¿de aquí a cuánto queda el metro Tlacuac mi carnal? de aquí a metro Tlacuac son 15 pesitos nada más ajá y ¿de tiempo? del tiempo pues se varía dependiendo pues normalmente son como entre 10-7 minutos ah está cerca wey 15 baros 10 minutos está bien ¿no? en transporte sí caminando pues ya te das un poquito más y aparte el monotaxi pues es más rápido que cualquier otro transporte ¿no? ya evitas más el traficito ¿no? y tranquilo y no vaya brincando y mira acá toda madre carnalito eh carnal chido ah huevo que gusto conocerte carnal que gustazo wey ahí nos seguiremos tapando para el recorrido del mototaxi ¿no canijos? ahí visítenle que se arme iztaparrasta la lulizarraraz la lulizarraraz para que lo veas iztaparrasta iztaparrasta o la lulizarraraz y te aparece en todos lados pero youtube es mejor porque me dan dinero a mí ah ok y en facebook no me dan ni un solo dólar mejor en youtube en youtube canijo eh en youtube canijo eh cuídate mucho wey canes muy bien carnal cuídate mucho eh hasta luego pues mis may la neta este recorrido me gustó bastante wey la pasé de poca madre viviendo todo este espacio wey pues conocimos gente muy chingona y si quieren seguir viendo cosas como estas pues nada más díganos y nosotros vamos a ir a todos lados mi may para pues grabar esos rincones de la ciudad de méxico que nadie conoce o del estado de méxico o que conocen pero no saben cómo se vive ahí pues retratar en primera persona contándolo por personas todo esto que sucede y cómo es su día a día ¿no? fue un lugar muy chingón una gran experiencia y síganos en lo demás que hagamos ¿no?